Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes... ¡Luis Miguel! Hola, familia. ¡Salud! Imagínate lo que podemos hacer juntos. ¿Para ti? Mariana va a quedar loca. Mariana, cualquiera, ¿eh? Necesito espacio en mi barrera y en mi vida personal. Ya no te puedes meter, ¿está claro? Me marqué diez veces ahí, mamá. Hay algo raro ahí. Tu madre nos quiere ver. Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Escúchame bien. No soy tu proveedor. No soy tu puto empleado. ¡Soy tu hija de carajo! Yo no sé dónde estoy parada cuando estoy contigo. Estás tú, tu carrera, tu papá. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario. Ya. 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 Ya.